Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar una actualización de la oferta de un producto gratis pero antes de comenzar como siempre gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like a este video, compartan si les gusta y si no se han suscrito yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que yo les informe cada vez que yo subo uno de mis videos con eso dicho vamos a comenzar ahora hace un par de meses yo les había informado que había una oferta de Kellogg's Family Reward en donde cuando ustedes compraban un producto participante ellos le mandaban un cupón para un producto gratis y el valor de ese cupón es hasta 5 dólares, la fecha de expiración de ese cupón es en septiembre todos los detalles de esta oferta yo la dejaré, está en un video perdón y yo dejaré ese video en la descripción pero para las personas que ya saben los detalles de esa oferta específicas les quería hacer una actualización acerca de esto como ustedes recordarán en ese video yo había mencionado que el recibo que ustedes van a agregar puede ser por compras que se hacen en la tienda pueden ser ofertas que se hacen para recoger en la tienda o también pueden ser ofertas que se hagan en línea para ser enviado a su casa yo quería ponerlo a la prueba porque pues yo sé que algunos de ustedes prefieren hacer compras en línea específicamente en CVS así que yo hice la prueba yo ordené un producto de Kellogg's y pues agregué mi recibo antes de continuar les quiero mencionar que había una suscriptora que me había escrito diciéndome que en la página de Kellogg's Rewards, la página principal ella tenía un ícono que decía que tenía que comprar tres productos participantes para que le daban los cinco dólares y la verdad que ese símbolo o ese mensaje la verdad que es un poco confuso porque da la impresión de que hay que comprar tres productos participantes para recibir ese cupón sin embargo cuando uno le presiona a ese ícono a esa fotografía le va a llevar a la página principal donde están todos los detalles de la oferta y según los detalles de la oferta solamente se tiene que comprar un producto pero el límite es de tres queriendo decir que pueden agregar tres recibos diferentes y siempre y cuando hay un producto participante en el recibo ellos le mandarán tres cupones ahora cuando yo le di clic a eso eso fue lo que sucedió así que no hay que preocuparse yo sé que la suscriptora y yo estaban un poco confusas de por qué eso sucedía pero pues tengo esa actualización ahora continuando con lo principal yo como mencioné hice mi compra en línea para ser enviada a mi casa y la preocupación que yo tenía era que se iban a aceptar el recibo que está en mi cuenta porque ustedes saben que cuando ustedes hacen compras en línea ellos le mandan una confirmación a su correo electrónico pero también en su cuenta de CVS hay un recibo que muestra la compra de los productos cuando se pagó, todos los descuentos y todos los detalles así que yo lo que hice fue tomarle una foto captura a esa confirmación en la página de CVS.com y yo subí mi recibo de acuerdo a las reglas que presenta la página y pues yo puse mi recibo como ustedes pueden ver yo agregué mi recibo según la información mayo 20 y pues el día mayo 22 me confirmaron que sí me dieron el crédito por el producto que yo compré así que yo recibí un crédito y ese crédito yo lo puedo canjear para ya sea el cupón que me mandan a mi dirección que está valorado de hasta 5 dólares o yo puedo donarlo para la organización que ellos tienen allí en su página así que la actualización es que puedo corroborar que si ustedes hacen compras en línea por lo menos en CVS.com si les van a dar el crédito ahora quiero mencionarles que ese recibo tiene que incluir toda la información tiene que incluir el número de la orden tiene que incluir los detalles de lo que se compró que en este caso serían los cereales de Kellogg's o cualquier producto participante de Kellogg's y tiene que mostrar lo que se pagó y todos esos detalles así que asegúrense de cuando están haciendo la fotocaptura tengan toda esa información o si no les van a rechazar el recibo y lo tienen que volver a intentar poner y eso es todo yo espero que este video les haya sido de ayuda no olviden darle like y los veo en el próximo video bye bye gracias